Pasa a nombre del ministerio, Manahín, porque estaba a nombre de Doña Teresa, pero lo están arreglando para pasarla a Manahín. Entonces, ya Doña Teresa prácticamente ya, ella no va a vivir allá. Pero, ¿qué sucede? Tienen a Misael de pastor. Y Misael es el que tiene que estar viviendo ahí, porque él es el pastor del lugar, no es Doña Teresa. Entonces, él me dijo de la ayuda con ella. O sea, sin embargo, cuando le presentamos que si entre todos podemos hacer el esfuerzo, no de hacerle una casita o un solar atrás de la casa donde nosotros no haya en Progreso, no en Cangreales, en un lugar donde ella, como que ha pensado en el banano. Entonces, hasta a mí me había dicho, pero mire qué bien, antes de que usted llegara me había dicho que cuando ya ella tomara la decisión de no vivir, que lo pasara al ministerio. Lo vi bien, porque ella lo iba a manejar de ella hasta que ella faltara. Pero le digo, nadie va a estar interesado de los hijos, que mi mamá ha dejado esto y lo vamos a repartir. Todos estaremos conscientes que al fallar ella, eso pasa al ministerio Majanahín. Pero ya ahorita de la plática y todo, cuando platicó con usted, le dijo esta palabra, recuérdela, que se puede comprar eso y que Teresa haga lo que ella decida hacer, si lo quiere repartir, si lo quiere donar, pero que eso será de ella. Sí, eso es por lo que yo entendí. ¿Verdad? Entonces yo me quedo con eso último. Y ya será decisión de ella, que es lo que ella, que si quiere decir al morir, se lo cedo a un orfanatorio, si al morir se le quiere dar a decir algo, a alguna institución, o al mismo centro misionero. Entonces eso estuvo buenísimo, porque ya él ya entendió que nadie anda detrás de nada, sino que es el... ¿Dónde debería caminar? A él le surten más caminar. Que no se haga una escopeta en los paredes. Mira eso, estoy tomando video. Mire, ve, que video. Estoy tomando video de la compañía chiquita, Banano, ¿verdad? Sí, exacto. Allá estaba en la empatadora con aquí, ¿verdad? Cuando valgamos. ¿Cuando entraste al Banano? Sí. Y aquí sí que hay Banano. Sí. Porque ella me preguntaba, y en la iglesia mucha gente, pero ¿por qué le dicen el Banano? Bueno, ahí van a ver ahí. Aquí verás en el video. Pero habla. ¿Qué quieras que diga? A ver el video. Hay aquí, aquí hay que ver. Hablen todos los que les digan. Hablen. Qué bueno esta tarde, 21 de enero del año 2013. Nos encontramos en esta gira misionera, coordinada desde Estados Unidos, a través de la pastora Sara Carro, con todo su equipo que le está acompañando. Ahora mismo, quien está grabando, nuestra hermana Lili. Y qué bueno que ha tomado a bien hacer esta toma en esta finca bananera, donde está comúnmente conocido el Banano, que se exporta hacia los supermercados ahí en Estados Unidos. Aquí es donde se trabaja, aquí es donde se trabaja, donde comienza todo este proceso. Así que en este día, andamos haciendo un recorrido en el área donde también nosotros como pastor estamos pastoreando en este sector. Lo cual allá adentro también está lo que es el Banano, lugares que han sido denominados Bananos, porque ha sido el área que se ha cultivado todo este sector. Algunas áreas ya han sido cerradas, pero ahora estas todavía están vigentes. Así que nos encontramos filmando en el área donde las hermanas han estado predicando, corriendo estos caminos por este sector. No ha sido fácil, pero ya pronto las tendrán allá en su país. Así que nos alegramos, y estamos muy agradecidos. Buenas, Sara Pastora, está por aquí. No sé cómo sienten este día. Pastora, dale, te toca. ¿Qué me toca? Habla. El pobre pastor. La mayor parte. Es que está muchacha, tú grabando y ella hablando de otra cosa. Es que la puerta se abre. Está bien colocado. Ya que ya va, es como esa puerta se abre y ya va a caer la pelota. Está ahí se ha reventado. Ya me dijeron. Sí, tú no. Sí, esa puerta se abre. Te mando, no, te voy a confiar de la puerta. Ya me dijeron. Te voy a confiar de la puerta. Ahí sí. Vale, mamá, te da pelota y la caerá. Se llama. Sí, se llama. Se dio a la puerta. Y en la tarde. Lily abre. Ahora, ahora, dale, uno, dos y tres. Dale, pastor, habla. Vamos. Habla. Como puedes ver, a la parte. Es que andamos riéndonos porque ando. Timo un galón. Timo un galón. Exacto. En boca atrás. En boca atrás. Porque mira lo que tenemos atrás de la puerta. Mira cómo sale. Mira. Mira. Sí, sí, yo lo estoy mirando hace rato. Por eso es que no estamos riendo. Yo creo que esta mochita está enamora de ese golpe. Desde que se metió, ¿verdad? Que ella sigue hablando de él. Ella le pegó el ojo aquí. Es que me recordé que a cada vez se abrió, Toñito se cayó. Ah, de veras. Toñito. Sí, Toñito se cayó, pero yo le digo que es peligroso. Ahorita luego. Y él sí se golpea. Y él sí se golpea. Es que va lo de emergencia. Obeso. ya. Ay, no, que... La verdad es que estamos haciendo la digestión aquí. Doctora, te toca hablar. ¿Ah? Vamos, habla. Pues, la verdad es que después de haber deleitado una tremenda comida con una cuajada que nos hizo Doña Tere, estamos haciendo la digestión de hoyo en hoyo aquí. Ya me ha estado deseado de ir al baño. Hasta los intestinos, hasta los intestinos se estimulan. Ay, con tanto banano. Ay, Gloria. Tanto banano, de verdad que sí, de ahora la verdad que es el baño. Sí, que son hectáreas intensas. Hay una de pinta para allá. Sí. No sé, anoche casi lo corrimos para el otro lado. Bueno, todo el sector, ayer se hizo todo el corrido en este sector. Sí, después con un loco, como un joven pájaro, este. ¿Qué pájaro? El chofer. Ah, sí. Cresencio. Cresencio. Miren que ese hombre cuando se acaba el culto se ala por la camisa y se queda desnudo. me sacó un sueño. Y yo, y yo mirando para allá. y yo digo, si tuviera una mujer de aturro tan linda. La quería impresionada. Impresionada. se me sale la comida ya. Es que, Dios mío. Se me sale la cuajada. No, pero esto aquí, de noche, esto es terror. Esto, esto es terror. Esto nosotros aquí tenemos que ponernos botas. Ya cuando está así, hay compromiso aquí de venir, hay que hacerlo así. No, definitivamente, pero esto caminando, esto no se puede caminar de noche. Y carro, carro. Esto es un peligro, ¿verdad? Sí, sí. El único carro es que hay un pilote. Y carro aquí, el pedazo negro, miren, por eso que usamos la moto. Pues ya con la moto uno entra. ¿Y usted corre todo esto en la moto? Sí. Ah, y aquí hay que venir, ponerte botas. ¿Pero con estos charcos? Sí. Sí, no, y aquí esto para nosotros ya. Usted viene entranjado. Sí. Como que. A veces usamos tu ropa, y a veces con botas. Baja el hombre. Y esto, hermana, hoy está mejor. el recito. Ay, Dios, le dice. Y se lo dejamos a Lili, se lo dejamos a Lili. O al hermano. Yo no estoy tan sola todavía, Al hermano chico. Al hermano chico, ¿qué es lo que? Me quedo mejor con, con cualquiera de los otros. Ah, ¿con quién? Elija, elija, elija. Hay un montón de ahí, soltelo. Y ya, mire, pues ya. De veras que hay alguna hermana que está hablando por un esposo, ¿y qué vale la foto? ¿Viste eso, Lili? Sí, le tomé foto. La casita. Le tomé foto. O sea, le estoy tomando video. Estábamos hablando de Sarita y yo, de Gerardo hoy. Sí. Ay, qué chistosa. Mira, pero deja, deja corriente para el libreo. ¿Qué? Grabando, grabando. No, pero, 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 no vamos a volver a casa, pero si está retratando lo mismo, esto es todo lo mismo. Es que me da. Dame.